Nos viene a hacer de Britney Spears y para hacer de Britney Spears viene tan fogosa Silvia que para apagar esto hemos tenido que llamar a los bomberos, un aplauso a los bomberos que están ahí para lo que pueda ser. A ver cómo le ha ido la semana a Silvia, vamos a verlo. Britney tú piensas que es una persona que a veces muestra una parte muy recatada, muy esenstal. Hola, soy Britney. Y luego muestra una parte muy sexual y muy cañera que dices, bueno chica, aclárate. Britney es esa, contrastes. O sea que voy a ir ahí, what you are, what you are. Más sucio. Más sucio. Hi, hello, what you are. Sí, tampoco hace falta que enseñes las bragas. Esquizofrenia esto, un poco. Womanizer es un término despectivo, significa mujeriego. Ese es un mujeriego. Ese, con mucha... Womanizer de la mierda. Pero lo importante es que bailes. Venga. Miriam. No me va a odiar esta semana. ¿Te va a odiar? Sí, me va a odiar. ¿Es muy complicado? ¿No? One more, one more. No voy a llegar. Vale. Vamos a intentarlo, ¿vale? Venga. Es que es verdad, o sea, esta mujer tiene que estar agotada. Menos mal que llevas bien la bipolaridad esta de ahora soy un demonio, ahora soy una monja, ahora soy Doris Day y ahora soy Britney Spears. Pero cuánta rubia me ha tocado, si es que me tienen feita. Cuánto baile, yo creo que es la que más ha bailado en esta edición de momento. Claro, al tener cuerpo de bailarina se creen que puedo bailar. Claro, claro, claro.